¿Cómo te sientes con tu personalidad? ¿Piensas que tienes algo de ordinario? Yo nunca he sentido que ninguna persona es una persona ordinaria. Yo siento que todas las personas tienen algo de extraordinario de acuerdo a su historia personal. En las calles hay tantas personas llamadas ordinarias, pero cuando realmente comprendes a las personas, éstas siempre tendrán algo que las hará brillar. También son el protagonista de su historia. Siempre he considerado que en mi propia historia yo soy Superman. Me gusta observar los paisajes desde la ventana del avión, mirar las ciudades desde las nubes, observar el sol y el clima por un tiempo. Desde que elegí esta profesión, supe que mi vida sería muy emocionante. Cuando te conviertes en actor o cantante, vas y vienes de las ciudades y también puedes conocer los países del mundo. Siento que en la actualidad es muy buen momento para estar ocupado en la industria del entretenimiento. Dylan comenta sobre su día a día, el que no se ve frente a las cámaras. Dylan contando que no ha dormido o que se durmió tarde. Cuenta que en los días libres él duerme todo el día, 12 horas. En el transcurso del recorrido se queda dormido, baja su gorrito y se duerme en el asiento del carro. Cuenta que él no sueña y que si lo hiciera no lo recordaría. Sus amigos siempre comentan sus sueños que tuvieron en la noche y lo que los sueños significan. Y él se asombra de cómo lo pueden recordar tan claramente. Se siente como si pudieran escribir un libreto con los sueños, pero él no recuerda ni siquiera uno de los que tuvo. Y es hora de contar historias sobre su niñez. Cuando era más joven, años atrás, en el restaurante de mi familia, ayudaba en las actividades, en las vacaciones de verano todos los días. Otras familias tienen bases de escolaridad. Mi familia tiene bases de comida. Nosotros estamos en el negocio de la comida. Durante mi niñez, mi vida era un ciclo repetitivo. Todos los días eran igual. Sentía que no quería seguir viviendo ese tipo de vida. Cuando me fui a la escuela en Chengdu, fue la primera vez que me alejé de casa. Solo allí me di cuenta lo maravilloso que es mi hogar. Allí comencé a extrañar a mi hogar. Comencé a extrañar a mis padres. Comencé a entender. Comencé a reconocer lo bueno que eran. Dylan comenta acerca de los días que empezó su carrera en la industria del entretenimiento. Cuando comencé mi carrera y entré a la industria del entretenimiento, al ambiente laboral, fue un cambio grande y drástico. Esto te hace dar cuenta de que has crecido, que ya no eres más un niño. Ahora se siente más encaminado hacia sus logros como profesional. Uno de los ídolos que tiene Dylan Wan es LeBron James, el basquetbolista estadounidense. Cuenta que cuando no tiene ganas de hacer un trabajo o siente que no quiere dar todo de sí, ve videos de LeBron James o se acuerda de él y sigue las reglas y la disciplina que tiene él. Él, LeBron James, motiva a Dylan Wan.